Sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte No quiero vida si no es contigo, con, contigo No quiero vida si no es contigo, con, contigo Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi...